Bueno, buenas tardes. Bueno, cuando empecé había una tercera persona en Edén y esa tercera persona era Alicia. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Alicia, a Lucía y a Hortensia que me propusieran ser el padrino de esta graduación. Un día me llamaron para hablar de este tema y yo, la verdad, pensaba que íbamos a hacer una reflexión conjunta de quién podría ser el padrino de esta graduación. No fue así, el candidato era yo. La verdad es que fue una agradable, muy agradable e inesperada sorpresa que nunca olvidaré. Gracias, de verdad, para mí es todo un honor. A partir de ese día me puse a pensar qué decir, qué contar hoy. Enseguida lo tuve claro. Decidí ser fiel a la filosofía de Edén y transmitiros aquello en lo que creo, porque a mí me ha sido muy útil en las diferentes etapas de mi vida profesional. Al terminar la carrera de económicas me di cuenta de que lo que de verdad me atraía era trabajar en una empresa donde me gustase lo que hiciese, hubiese un buen ambiente de trabajo y contara con oportunidades de aprender y desarrollar una carrera profesional. Tuve la suerte enseguida de encontrar el sitio, Arthur Andesen, lo que hoy es Deloitte. Allí aprendí muchísimo de los gerentes y socios con los que trabajé, de mis compañeros, de las personas que trabajaron conmigo y sobre todo de los clientes que tuve. La formación es uno de los ejes de la cultura de aquella firma y la verdad es que la aproveché al máximo y puedo afirmar de forma rotunda que me ha ayudado enormemente a lo largo de todo mi desarrollo profesional. Este compromiso personal con el aprendizaje tuvo su punto culminante cuando me incorporé a Edén. Ya os podéis imaginar lo que supuso para mí hacer lo que me gustaba con un patronato excepcional y pudiendo rodearme de un equipo estupendo, como ha sido así. Todo un privilegio. El aprendizaje continuo me ayudó a mí y os ayudará a todos vosotros. Estamos en la era del aprendizaje sin fin, en la cual es imprescindible actualizarnos a lo largo de toda nuestra vida profesional, ya que el cambio continuo, las nuevas tecnologías y las nuevas formas de relacionarlos con nuestros clientes así nos lo exigen y lo exigirán. Leonardo da Vinci decía que había que tomarse la vida con una insaciable curiosidad y que había que buscar implacablemente el aprendizaje. El analfabetismo en el siglo XXI no significa no saber leer ni escribir, sino ser incapaz de aprender, desaprender y reaprender. Estamos ante un cambio de era que afecta enormemente al mercado laboral y que genera y generará nuevas necesidades y muchas oportunidades. La transformación digital está haciendo que surjan profesiones que hasta hace poco eran desconocidas. Las empresas que quieran mantenerse en el mercado deberán asumir ese cambio. De lo contrario, correrán el riesgo de quedarse obsoletas y desaparecer. Varios expertos han identificado este nuevo escenario como un entorno caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Pero los cambios también son positivos. Los que tengáis pensado emprender, contáis actualmente con más oportunidades. Tenéis acceso a entornos en los que podéis recibir apoyos de todo tipo. Un ejemplo evidente lo tenemos en Marina de Empresas con lanzadera. Hoy se puede llegar al cliente a través de muchos y nuevos canales, como bien sabéis los alumnos del máster de marketing y venta digital. Hoy es más fácil conocer los comportamientos de los clientes a través de toda la información disponible. Pero la otra cara de la moneda es que también hay más competidores, hay más competencia. Por lo que todos, todos, absolutamente todos, necesitamos no sólo estar al día en conocimientos y en los avances de la tecnología, sino también ser capaces de visualizar tendencias para marcar la diferencia frente a nuestros competidores. Habéis recibido cada uno de vosotros unos conocimientos muy valiosos en vuestros respectivos másteres. Aquí quiero hacer un reconocimiento a todos los profesores por el esfuerzo realizado y por haber compartido sus conocimientos y experiencias con los alumnos. Además, quiero agradecer y felicitar a todo el equipo de EDEN involucrado en los másteres y a la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, en el caso del MBA Junior EDEN, y de la Universidad Politécnica de Valencia, en el caso del MEL, por su magnífico trabajo. En este punto, quiero expresaros una serie de ideas y competencias que hemos ido transmitiendo, os hemos ido transmitiendo en las aulas y que seguramente os serán valiosísimas. Por lo menos, para mí, lo han sido. Primero, persigue tu sueño. Buscad lo que os guste, liderad vuestro propio futuro y perseguid vuestras propias metas. Eso sí, en ese camino os vais a encontrar con tareas que no os agraden. Tenéis que hacer que os guste lo que os toque hacer. Tal como dice muy sabiamente Josep Tarradellas, presidente de Casa Tarradellas, en el curso 15x15. La actitud aquí es muy importante. Os voy a poner un ejemplo mío. Cuando empecé a trabajar, yo era muy tímido. Nunca me hubiera imaginado entonces que yo pudiera hacer un discurso ante 250 personas, como lo estoy haciendo hoy. Como auditor, tenía que trabajar en empresas con personas a las que no conocía absolutamente de nada y a las que le tenía que pedir información, información financiera, contable, discutirla, contrastarla. Y a veces en entornos muy difíciles. Al principio se me hacía muy duro, pero con la actitud de aprender y mejorar, eliminé mi timidez. Segundo, el compromiso. Estoy convencido de que la lealtad mutua entre la empresa, sus directivos y sus empleados es siempre positiva para el crecimiento de la empresa, para el propio trabajador y para atraer y fidelizar clientes. Llevad siempre la camiseta de la empresa que os da de comer. Dedicad vuestros esfuerzos a mejorar la parcela, sea grande o pequeña, que tengáis que gestionar o liderar. Cada uno de vosotros en vuestra especialidad. Los alumnos del MBA como directivos, los del MEL en vuestros proyectos y los del Máster de Marketing y Venta Digital, contribuyendo a mejorar la imagen de vuestras empresas, facilitando la captación de clientes y el incremento de sus ventas. La lealtad y el compromiso siempre dan buenos resultados. Os lo puedo garantizar. Tercero, el foco en el cliente. Esta nueva era se caracteriza por ser también la del cliente, quien tiene ahora, gracias a Internet, mucha información a su alcance, lo que le confiere un poder inmenso a la hora de elegir y de expresar sus opiniones y sus necesidades. Entonces, siempre vais a tener delante un cliente, ya sea interno o externo, un cliente cada vez más exigente, pero que siempre debe ser vuestro foco y vuestro objetivo satisfacer sus necesidades. Y hay que poner en valor la venta. Sin venta no hay clientes y sin clientes no hay empresa. Como siempre menciona Clemente González, presidente del Grupo Alibérico, en las empresas hay dos tipos de personas, las que venden y las que ayudan a vender. Por mi parte, este siempre lo he tenido muy claro. Es fundamental para conseguir el primer objetivo de cualquier emprendedor, directivo o empresario, hacer crecer su empresa. La ética y los valores. Tampoco debemos de dejar de lado el comportamiento de las personas. Al despertarnos, todos debemos poder mirarnos al espejo sin remordimientos. Hay que actualizarse, pero las empresas seguirán siéndolo gracias a quienes trabajan en ellas. Y siempre serán fundamentales valores como la empatía y la humildad. Y competencias como el trabajo en equipo y la inteligencia emocional. Enlazando con esto, la ética en el mundo de la empresa es fundamental. Yo he sido muy afortunado por haber podido trabajar en empresas como Deloitte y Edén, siempre en un entorno en que la actitud ética y la honradez han sido ejemplares. Bueno, antes de cerrar mi intervención, quiero dirigirme a los tres colectivos que hoy se gradúan. Alumnos de la duodécima edición del MBA. Tenéis una proyección impresionante. Podéis conseguir todas las metas que os marquéis. Solo quiero destacar, permitirme, algunos temas de vuestro paso por Edén. Primero, gracias por aprovechar las instalaciones de Marina de Empresas. Sé que habéis tenido muchas noches de estudio, acompañado de pizzas y de pocas horas de sueño. Eso es cultura del esfuerzo. Estoy seguro de que en el momento de la haya y la carpeta, permanecerán siempre en vuestros recuerdos. La canción No hay carpeta será uno de vuestros hits este verano. Y mantener la creatividad que mostrasteis en las presentaciones de L'Oreal os serán siempre de gran ayuda. ¿No, Inés? Tan solo os pido en estos próximos años paciencia y fidelidad a la empresa que os ha pagado la beca. Confiad en las asignaciones y volcaros en vuestras organizaciones, dedicándole lo mejor de vosotros. Estáis en el sprint final de vuestros periodos de prácticas. Estoy convencido de que acabaréis todos o casi todos insertándolos en vuestras empresas. Si no es así, no pasa nada. Salís de las aulas de Edén muy preparados para el mercado laboral. Valoramos a los alumnos de la tercera edición del MEL. Sé que sois un grupo muy activo y que os habéis hecho muy amigos. Valoramos muy positivamente ese buen rollo que ha estado entre todos vosotros y que ha propiciado que os ayudéis o que incluso os deis clases unos a otros. Como cuando Miguel Marquina os enseñó a utilizar mejor WordPress o cuando Pablo Román, que no te veo, Pablo, os ayudó a los temas de fiscalidad. También quiero mencionar a Nacho Bueno, antiguo compañero en Arthur Andesen, que aceptó el reto de Lucía, que le puso Lucía para ayudarnos a dirigir vuestros trabajos de fin de máster. Muchas gracias, Nacho. Tan solo quiero subrayar una cosa que ya lo habéis mencionado antes. Pivotar es algo normal en el mundo del emprendimiento. Si os toca reorientar vuestros proyectos, no os frustréis ni tengáis la mínima sensación de fracaso. Toda rectificación, modificación o corrección son aprendizajes valiosísimos que vais a cargar en vuestras mochilas. Y como habéis hecho o vais a hacer muchos de vosotros, os pido que saquéis el máximo provecho de vuestra próxima etapa en lanzadera. Una aceleradora impresionante donde podréis desarrollar vuestros proyectos y que puede ser el trampolín al éxito. Y, por último, me quiero dirigir a los valientes alumnos de la primera edición del máster en Marketing y Venta Digital. Valientes porque os arriesgasteis a apostar por un nuevo programa. Un gran grupo, generoso y que siempre ha acogido de forma excelente a los alumnos que han cursado módulos sueltos. Sé que todos os habéis hecho piña. Mantenedla y fomentar vuestra amistad. Siempre os habéis volcado con los trabajos finales del módulo, como cuando os pusisteis a vender flores. ¿No fue así? Y comprometidos, como es el caso de Elena Aguilar, que está haciendo el último módulo por Skype. Durante estos meses os habéis especializado en determinadas áreas del negocio digital. Solo os queda un breve esfuerzo. El 18 de julio se inicia una nueva etapa para todos vosotros y estoy seguro que profesionalmente vais a tener numerosísimas oportunidades. Gracias a los tres grupos y gracias también a sus familias, muchas de ellas presentes hoy entre nosotros, por apoyarles en su apuesta por la formación en Edén. Y ya voy terminando. Solo quiero remarcaros algunos de los mensajes que os he transmitido. Las reglas del juego han cambiado. Lo que se aprende hoy, quizás, es obsoleto mañana. Lo único que es seguro es el cambio. Y esto nos obliga a un aprendizaje continuo. Pero hay una serie de competencias, valores y habilidades que no caducan y que os facilitarán vuestro desarrollo. Os destaco algunas de ellas. Perseguid vuestros sueños y vuestras metas. Tened actitud positiva y de esfuerzo. Comprometeos con vuestro proyecto y vuestra empresa. Poned siempre el foco en el cliente. Y actuad de una forma honrada y con transparencia. Si interiorizáis todos estos valores, podréis afrontar con garantías los retos profesionales que se os presenten. Y lo haréis con el sello de Edén. Y eso para nosotros es un orgullo. Empezáis una etapa apasionante. Nosotros estaremos aquí para seguir apoyándoros en lo que queráis a lo largo de vuestras carreras profesionales. Sois tres grupos magníficos. Sé que, además, en cada grupo os une una gran amistad. Os animo a mantener esos vínculos, que seguro que serán muy útiles en vuestra vida personal y profesional. Además, contáis con la Asociación de Antiguos Alumnos de Edén para poder seguir manteniendo el contacto de una forma más firme y más amplia con otros antiguos alumnos. Y con toda Marina de Empresas, siempre a vuestra disposición. Vuestro éxito será nuestro éxito. Y entre todos, haremos Edén más grande. Enhorabuena y muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.